Hola amigos, ¿qué tal? Soy Roberto Montoy. Pueden seguirme en mis redes en Facebook Roberto Montoy, en Instagram igual Roberto Montoy y en Twitter también como Roberto Montoy. Vamos con este temita. Esto es de Enrique Bumburi. Esto es Infinito. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y decían que bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito, pensaba siempre será igual. ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado que nos supimos tragar. Y engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más. Que durante todo este tiempo, lo has pasado fatal. Que ninguno de esos idiotas, te supieron hacer reír. Y que lo único que te importa, es este pobre infeliz. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y el día que yo me muera, y moriré mucho antes que tú. Solo quiero que una pena, se llore frente a mi ataúd. Que esta herida, en mi alma, no llego a cicatrizar. Y estará desesperada, hasta que te vea llegar. Me calaste hondo, y ahora me duele. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va. Un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve a pasar. Un momento se va y no vuelve a pasar. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Un momento se va y no vuelve a pasar.